Prometo no volver a llegar tarde. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo están todos? Una vez más, soy la doctora Annette Pierre y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con todos nosotros y que es el significado de los nombres y la importancia que tiene esto según la Kabbalah y la Mística Hebrea. Es muy interesante porque podríamos decir que todos tenemos un nombre y por lo tanto muchas veces pensamos que es algo arbitrario y yo me llamo como mi tía y yo me llamo como mi papá o yo me llamo como el héroe de mis papás y pareciera que no tiene mucha importancia el nombre que tenemos con nosotros. Hemos dado en algunas ocasiones clases y una de las cosas más presentes que hemos tenido en estas clases es que todos los seres humanos tenemos una misión de vida y un articún o un arreglo que hacer en nuestra vida. Y muchas veces estamos muy confundidos qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida qué tengo yo particularmente que hacer que no lo hace otra persona por qué mi presencia en esta vida es importante qué tengo yo que ofrecer diferente a otra persona y lo que quiero explicarles el día de hoy y es el motivo de esta clase es que el nombre de la persona es una clave muy importante para entender qué venimos a hacer en esta vida. De entrada podríamos decir que la palabra ticún que ticún es arreglo o misión personal si la arreglamos de otra manera aparece la palabra tinoc ticún tinoc usa las mismas letras y es a través de que la persona nace que es un bebé tinoc es un bebé que entendemos que cada bebé que viene a esta vida tiene que hacer un ticún y lo interesante es que cada persona que viene a esta vida tiene un nombre y el hecho de que te pongan un nombre hebreo o te pongan un nombre en otro idioma no tiene importancia ¿por qué? porque realmente tu nombre es el canal espiritual que te conecta tu ser con la divinidad y tengo que hacer énfasis en que la gente busca diferentes formas de conectarse o formas de entender cuál es mi ticún muchas veces buscamos la astrología muchas veces vamos a terapia otras veces vamos a con guías espirituales y lo que les puedo decir y de manera muy real es que es a través del nombre y entendimiento de lo que es ese nombre que nosotros podemos entender ese canal de comunicación para entender nuestro ticún que venimos a hacer en nuestra vida por lo tanto el que yo me llame de una manera y mi hermana se llame de otra manera y que haya otras personas que se llaman igual que yo no tiene importancia porque realmente el nombre conlleva a una huella muy personal que podríamos decir que es casi una información genética particular que tú tienes con respecto a la conexión que vamos a tener básicamente la clave de todo esto está en el libro de la formación que es un libro conocido como Olama Yetzirá Sefer HaYetzirá y en el libro de Sefer HaYetzirá se nos dice de manera muy compacta y de manera muy particular que el mundo fue creado a través de las letras hebreas por lo tanto las letras hebreas mucho más que los caracteres mediante los cuales se habla el idioma hebreo y se escribe el idioma hebreo según la Kabbalah las letras hebreas son canales de energía y son los bloques mediante los cuales Dios creó toda la realidad por lo tanto es muy interesante que las letras hebreas fueron creadas antes que la realidad misma en el Zohar dice claramente que Dios vio la Torah y después creó el mundo esto en arameo dice Istaklá oraita ubará alma eso significa vio la Torah y después creó el mundo y cómo creó Dios el mundo increíblemente hablando a través de 10 enunciados que también son las 10 sefirot Dios acomodó las letras y ese acomodo de letras se convierten en la materialización de la realidad y del mundo que vivimos por lo tanto lo que estamos diciendo es que son las letras las que forman la realidad y son las que forman la creación por lo tanto vean que importante es la presencia de las letras es lo que genera nuestros canales de energía de la divinidad hacia la creación obviamente pues las letras son importantes y en ese sentido tenemos que entender que nuestros nombres están escritos a través de letras y estas son energía son vibraciones y por lo tanto es parte esencial de nuestro ser las letras hebreas las letras hebreas son 22 son 22 letras que son todas consonantes y en términos muy generales podríamos decir que se dividen en tres grupos las tres letras madres las siete letras dobles y las doce letras simples la combinación de estas letras nos va a posicionar para entender el tipo de energía que poseemos nosotros y es mucho más certero estudiar la energía de tu nombre para entender tu tikún que inclusive estudiar la astrología de tu hora que naciste de tu ascendente y de tu horóscopo es un método más personal inclusive que ese por lo tanto vamos a entender dado que son las letras la forma en que nosotros nos comunicamos y fuimos creados vamos a entender un aspecto muy importante de la palabra nombre en hebreo el nombre se dice en hebreo Shem y la palabra Shem significa nombre y vamos a entender en base a su gematria y en base a cómo se conforma esta palabra vamos a entender cosas importantes de la gramática de la gematria que explica qué es el Shem de la persona el nombre de la persona básicamente quiero sensibilizarlos a que el alma humana es algo bastante complejo el alma humana no es una chispa de energía que está dentro de nosotros y entra al cuerpo y mientras está en el cuerpo vivimos y cuando morimos se va del cuerpo no es algo tan sencillo según la Kabbalah el alma humana posee diferentes grados de conciencia y posee hasta cinco grados de conciencia por lo tanto podríamos decir que el alma humana tiene cinco compartimientos el compartimiento más básico se llama Nefesh y cuando hablamos del Nefesh con respecto al alma humana estamos hablando de las funciones vitales del ser humano están contenidos en el Nefesh por ejemplo ahorita estamos respirando estamos pasando por digestión estamos deglutiendo nuestro corazón late todas esas funciones vitales inconscientes que se hacen en automático son parte de la vitalidad y están arraigadas al Nefesh de la persona por lo tanto es el Nefesh el que está más pegado a la realidad material y a nuestro cuerpo y bueno el Nefesh tiene que ver mucho con la con los instintos con nuestra forma más animalesca de ser con nuestra forma más automática de ser y por lo tanto lo que yo quiero ahorita explicarles es que la persona nace con un Nefesh que es instintivo y conforme se va desarrollando a través de los años a través de las experiencias a través de otros elementos educativos etcétera etcétera va incrementando su nivel de alma se va ampliando se va expresando el alma y el siguiente nivel de alma al que me voy a referir después de Nefesh está el nivel de Ruach la palabra Ruach significa viento y la palabra Ruach significa el alma a nivel emocional en Nefesh lo importante soy yo y únicamente yo por eso los bebés están volcados en ellos en la sobrevivencia pero en cambio cuando entra el modo Ruach de nuestra alma el modo Ruach representa yo y otros ¿por qué? porque es mis emociones ¿cómo siento por el otro? siento amor siento temor siento odio siento algo por la otra persona todos los sentimientos están basados básicamente en lo que se llama el nivel de Ruach y ahora sí vamos a llegar a un punto importante y el punto importante que vamos a hablar de lo que nos hace verdaderamente humanos ¿por qué? porque obviamente cualquier ser vivo tiene Nefesh y algunos seres vivos también tienen una vida emocional y también tienen Ruach pero curiosamente lo que nos convierte a nosotros seres humanos en humanos y nos distingue del reino animal y nos distingue de cualquier otra creación y que nos pone el sello de humanos de Adán y tener imagen y semejanzas divinas es porque nosotros tenemos un nivel de alma aún más elevado llamado Neshama el nombre Neshama es la clave para esta clase ¿por qué? porque hablaremos del nombre Neshama y entenderemos que en el título en la palabra Neshama y dentro del nombre Neshama tenemos la clave de qué es el nombre y básicamente lo que yo quiero explicarles tengo una falla técnica por lo que no hemos podido poner todas las cosas como las planeé un poco mi culpa es que la palabra Neshama tiene dentro de la palabra Neshama tiene la palabra Shem y Shem en hebreo significa nombre por lo tanto lo que engloba mi humanidad y lo que conlleva a mi energía particular de mi humanidad está contenida en el nombre por lo tanto el nombre de la persona no nada más designa y difiere esta persona se llama de esta manera y se distingue de otra manera o le llamamos a una cosa silla a otra cosa mesa porque le llamamos a las cosas diferentes porque no decimos a todo muebles porque le damos especificidad a las cosas porque entendemos que la identidad de las cosas va en relación íntima con su nombre por lo tanto el nombre de la persona es el core es el centro de la Neshama y el centro de la Neshama es el nombre ahora ¿por qué es algo únicamente humano esto? y esto es bien interesante entenderlo porque básicamente cuando Dios crea al ser humano dice hagamos al hombre naseadam quetzalmeinu quetzalmeinu a nuestra imagen y semejanza y lo que convierte a este ser en algo único diferente de otras creaciones inferiores o superiores es precisamente el hecho de que este ser tiene la capacidad de hablar por lo tanto el asiento de nuestra habla es lo que nos hace ser humanos y lo que nos permite ser humanos es que nosotros recibimos del creador un soplido de vida que es algo que estaba dentro del creador que fue puesto en nosotros y es precisamente la Neshama en el momento que el hombre adquiere este grado de conciencia llamado Neshama dicen los comentaristas particularmente el Targum Onkelos que lo que hace a la persona humana y la distingue de los otros reinos que preceden al ser humano es que lo hizo un Ruaj Nemalela que significa un espíritu parlante a diferencia de otros seres los seres humanos pueden hablar pueden escribir pueden hacer poesía pueden hacer música se pueden expresar artísticamente y eso es lo que nos distingue a nosotros de los animales de los vegetales y del mundo mineral por lo tanto desde un punto de vista estructural la Torah contempla y la Kabbalah contemplan que existe un mundo mineral con una conciencia muy baja una energía muy baja un mundo vegetal llamado Tzomeaj con energía un poco más alta un mundo aún más alto llamado Hayan con una energía más alta que es el mundo animal y sobre todo está el hombre con la única cualidad distinta a todo el sistema que somos el Medaver el ser parlante por lo tanto quiero explicarles a qué se refiere la Torah y el Targum Onkelos cuando nos hablan de la capacidad de hablar del hombre cuando el hombre fue creado en Génesis nos dicen claramente que el hombre fue creado y una vez que fue creado curiosamente la primera labor que le dan al hombre es que ponga el nombre a los animales y es muy raro porque tú podrías decir bueno te crearon te podrían haber dicho cualquier otra cosa te podrían decir ponte a cocinar o ponte a hacer esto o ponte a cuidar las cosas o ten hijos no importa la primera cosa real la primera tarea que tuvo el hombre con respecto a su estancia en Ganedén en el jardín del Edén fue a propósito pon el nombre a los animales y es increíble porque Adán veía a cada uno de los animales y él a través de conocer al animal porque esto es algo muy importante que vamos a entender el hombre conoció al animal con lo que conlleva conocer algo que es relacionarse con algo y es entender la identidad de eso y por lo tanto fue nombrando a cada animal entendiendo su cualidad íntima quiere decir que el nombre de algo tiene que ver con la cualidad íntima y única de cada creación y así llamó por ejemplo al burrito y no sé si saben ustedes es hebreo pero básicamente el burro hasta el día de hoy se llama jamor y si analizamos la palabra jamor viene de la raíz gramatical homer que significa materia y por lo tanto él entendió que el burro era denso sus huesos eran pesados era un ser que aguantaba mucho carga y lo hizo un ser de homer de materia y hasta el día de hoy se le llama al burro homer porque implica que es la esencia de ese animal es su materialidad otro muy buen ejemplo por ejemplo es llegó el perrito y vio como el perrito se encariñaba con él y como movía su colita y le puso kelef la palabra kelef se puede dividir en dos palabras que es kelef como un corazón quiere decir el perro demuestra sus emociones exterioriza sus emociones muy rápido tú puedes ver inmediatamente cuando un perro tiene miedo cuando un perro te ama cuando un perro se pone feliz cuando un perro se pone triste son muy transparentes en sus emociones como un corazón y por eso se llama kelef como un corazón son cosas que nosotros en cierta manera nos cuesta trabajo entender pero en el nombre él entendía la cualidad de cada animal y al ponerle el nombre hacía un statement hacía una claridad de que ese nombre representaba la cualidad principal de ese animal es muy curioso pero cuando acabó esta labor es cuando aparece por primera vez una situación negativa que es no es bueno al hombre estar solo porque vio que había el perrito la perrita el burrito la burrita el este y el otro vio a las parejas y vio el hombre que no estaba bien y fue entonces que Dios dijo no es bueno al hombre estar solo y lo puso a dormir le hizo la necesidad separó a la parte hombre de la parte mujer presentó a la mujer y increíblemente lo primero que hizo Adán cuando vio a esta mujer la llamó Isha porque dijo ella viene del Ish viene de mí y ella es Isha es para mí estamos uno para el otro por lo tanto lo que quiero explicar es que poner el nombre de las cosas es lo que nos hace humanos nos permite entender qué son las cosas para qué son las cosas y entonces nosotros nombramos las cosas y esto es algo que ni siquiera los ángeles logran y digo los ángeles porque hay un midrash que cuenta que los ángeles siempre tienen un poco pique y están un poco molestos con el nombre porque el ángel dice qué necesidad tienes Dios de hacer a un ser que tenga tanta grandeza y que tenga tanta bajeza como es el ser humano y uno de los argumentos que utilizó Dios para decirle a los ángeles por qué creó al hombre les dijo ustedes son pura conciencia pero ustedes carecen de la capacidad de ponerle nombre a las cosas entonces le trajeron a los ángeles los animales y los ángeles no entendían cómo relacionarse con ellos y no podían nombrarlos por lo tanto cuando trajeron a Adán y se lo pusieron a los ángeles ellos mismos no lo pudieron nombrar y en cambio cuando Dios le preguntó Adán tú quién eres dijo yo soy Adán y dijo cómo supiste que eras Adán dices muy claro porque vengo de la Adama vengo de la Tierra vengo de la Tierra y por lo tanto como estoy hecho del barro de la Tierra yo soy Adán porque vengo de la Adama por lo tanto no debemos de subestimar jamás qué es el nombre y nuestra capacidad de nombrar las cosas porque es lo que nos hace verdaderamente humanos básicamente quiero darles una clave muy muy importante que tiene el Zohar y que esto nos va a llevar a entender la importancia del nombre desde una perspectiva muy importante en el Sefer Shemot en el libro de Éxodos es muy interesante porque la palabra Éxodo no significa Shemot es una maltraducción Éxodo significa la salida de Egipto significa el libro de la redención el libro de la salida de Egipto pero la palabra Shemot significa nombres por lo tanto tenemos acá un desastre a la hora de traducir pues Génesis sí es muy parecido a Breshit pero Shemot es muy diferente el libro de los nombres que el libro de la redención o el libro del exilio por lo tanto el libro de Shemot se llama Shemot que es el libro de los nombres y comienza el libro diciendo El Shemot Bené Yisrael estos son los nombres de Israel que llegan a Mitzrayim entonces aquí los tengo que sensibilizar mucho al texto porque no dice estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto sino que está en presente la Torah es un libro eterno es un libro perfecto y nos está diciendo no es cuando llegaron nos está diciendo están llegando por lo tanto el Zohar le da otra explicación completamente a este evento histórico este evento histórico nosotros damos por hecho que sí sucedió y que tiene un contexto histórico y que pasado y que los judíos estuvieron en Egipto sabemos cuántos llegaron cuántos salieron cómo salieron pero independientemente esta historia se vuelve arquetípica para todas las generaciones y sabemos que todos los días tenemos la obligación de recordarnos que salimos de Egipto y por qué es tan importante esto porque se convierte en la historia en un modelo arquetípico y el modelo arquetípico es que si nos están diciendo estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan hoy llegan a Egipto dice Rashi que es el comentador más importante de la Torah dice llegan en presente y no llegan en pasado por lo tanto el Zohar nos dice no leas estos son los nombres de la gente que llegó a Egipto sino te están diciendo estas son las neshamot shemot son neshamot estas son las almas que entran a Mitzrayim y la palabra Mitzrayim que significa Egipto hemos visto en Kabbalah yo sé que han visto en las clases de mis compañeros que Mitzrayim también es un arquetipo de un lugar estrecho Mitzrayim viene de la palabra Mitzrayim por lo tanto debemos de parafrasear completamente este elemento y decir estos son los nombres estas son las almas de la gente que llegan a los cuerpos por lo tanto el Zohar Shemot habla del nacimiento de cada persona ¿por qué? porque un alma es pura expresividad un alma es pura es pura conciencia imagínense una Neshama que Dios la creó que tiene la conciencia que tiene la memoria que tiene todo el concepto ¿qué tengo que hacer? ¿por qué voy a venir? ¿a qué voy a venir? ¿cuál es mi Tikkun? ¿cómo debo de hacer mi Tikkun? imagínense esa conciencia cuando entra en un cuerpo y ese cuerpo simplemente aprisiona nuestra alma y nos llena de necesidades físicas de tal manera que llega un momento que se te olvida a qué viniste y toda esa conciencia que tenías mientras no tenías cuerpo se pierde en el momento que entras en un cuerpo en el momento que entra esa alma en el bebé es increíble pero ese bebé cada minuto quiere comer quiere abrazarse quiere que lo que lo mimen quiere que lo erupten quiere que lo hagan quieren que lo cuiden que lo apapachen ¿dónde está la Neshama de ese bebé? está dentro pero la tiene totalmente tapada la tiene totalmente endormida endormita por lo tanto es increíble que el texto del Zohar nos está diciendo no es un libro de otra cosa sino es el libro de los nombres y todo el proceso mediante el cual entra gente con nombre a Egipto y lo que va a significar Egipto es que va a debilitar la información que tiene nuestro nombre es muy interesante y es muy importante que lo mencione porque una de las estrategias que hizo el faraón tanto histórico como el faraón arquetípico es quitarnos los nombres y esta es una técnica que han usado estadistas políticos gente que ha estado en poder cuando quieren subir en su poder y quieren subyugar a otra persona de las primeras cosas que hacen es quitarle su nombre ya ahora ya no eres un hombre ya eres un objeto y si eres un objeto ya luego eres un número y por lo tanto ya no importa subyugarte ya no importa quitarte las las características que tienes porque ya quitarte el nombre es quitarte tu identidad y precisamente lo que hizo el faraón trató de hacer es quitar la identidad de cada persona que llegó ahí y por eso es un libro que habla de los nombres porque está hablando de cómo quitar la identidad porque lo que estamos diciendo es que el nombre de la persona le da identidad a la persona por lo tanto es muy importante mencionar que también el nombre Shem además de que es el centro de la Neshama es el centro de mi parte espiritual humana también está contemplada en la Torah en la Parashat Noach y uno de los hijos de Noach se llama Shem nada más para recordarles existe un hijo llamado Ham que significa caliente existe un hijo que se llama Yefet que significa bello y existe un hijo que se llama Shem sabemos que estos tres hijos dieron lugar a toda la humanidad y en la Kabbalah más que entender qué razas se desprenden de cada uno de estos nombres de estos hijos entendemos con claridad que Ham es un estrato de relación de humanos que tienen una conciencia no desarrollada que siempre se puede desarrollar Yefet es una conciencia más elevada que tiene que ver con Ruach y curiosamente los hijos que vienen de Shem es curioso que él se llama Shem que significa nombre y es por por lo tanto está hablando de un estrato de la humanidad que tiene una conciencia elevada y esa conciencia elevada es tener el nombre y relacionarte con el nombre por lo tanto es muy interesante entender que desde el principio la humanidad tiene una humanidad que está inmadura una humanidad más elevada y una humanidad mucho más elevada que está en contacto con la Neshama obviamente la primera cosa que quiero explicar acá es que todos los seres humanos podemos elevarnos a esta altura de poder entender nuestro nombre y de poder hacer que nuestro nombre sea parte integral de nuestro ticún y crear de nuestro nombre una realidad y actualizarla hay algo muy interesante que debo de mencionar que la palabra Shem en hebreo tiene la gematria de 340 y que la palabra Shem con sus 340 tiene la misma gematria que la palabra Sefer que significa un libro por lo tanto la persona con su nombre es el potencial de su alma y lo que esa persona va a escribir en su libro es lo que va a hacer y lo que va a dejar realmente porque decimos que la persona puede hacer dinero y puede hacer muchas cosas y puede ganarse muchos títulos y puede hacer muchas cosas pero al final de cuentas dicen Pirkei Avot que ¿qué es lo que deja una persona en su vida? su nombre un buen nombre un mal nombre por lo tanto lo que quiero explicar es que el nombre de la persona es como una semilla de potencial ese potencial nos conecta con nuestro ticún y ya depende de la persona de la conciencia de la persona del trabajo de la persona que va a trabajar su nombre para actualizar ese potencial y al final de cuentas lo que va a tener la persona y lo único que tiene que enseñar es que nombre dejó después de la experiencia llamada vida actualizó tu potencial no actualizó el potencial hizo su ticún no hizo su ticún todo esto va en relación a entender y hacer pases con nuestro nombre ahora hay algo muy importante las personas pueden tener nombres hebreos pueden tener nombres latinos pueden tener nombres en español pueden tener nombres en cualquier idioma y es indiferente si la persona tiene cierto nombre o otro nombre ¿por qué les digo esto? porque muchas personas cuando oyen esta clase oyen que la importancia tan severa que tiene el nombre y la influencia que tiene tanto en tu energía muchas personas quieren cambiar su nombre y adquirir un nombre hebreo y yo no recomiendo a nadie que haga eso porque cuando una persona cambia su nombre cambia su energía y es muy delicado hacerlo quiere decir la persona puede con un nombre no judío tocar su ticún perfectamente y el mejor ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de hablar de ni más ni menos que el profeta más grande que tuvo el pueblo de Israel que es el profeta Moshe Rabbein no sé si ustedes saben pero cuando Moisés nació no se llamaba ni Moisés ni Moy ni Moshe a Moshe cuando nació sus papás le pusieron es una discusión importante en el Talmud y en el Midrash pero le pusieron a Bigdor o le pusieron Tubia pero no le pusieron Moshe el nombre Moshe se lo puso Batia la hija del faraón cuando lo sacó del agua y la palabra Moisés o Moshe en egipcio que es un nombre completamente egipcio significa te saqué del agua minamai meshitiu por lo tanto es muy interesante entender que Moisés pasó a la historia con su nombre egipcio no con el nombre que le pusieron los papás no con su nombre hebreo a lo mejor era muy importante su nombre hebreo pero él hizo a través de su vida que ese nombre fuera importante porque toda la vida de Moisés tuvo muy cercana al tema del agua y al tema de haberlo sacado del agua ya tendremos oportunidad de dar una clase de esto pero vamos a entender que Moisés fue moldeado por el nombre que le dio la princesa egipcia Batea y es el nombre que queda para todas las generaciones y la posteridad no hay un momento desde el nacimiento de Moshe que no se menciona Moshe y Moshe y Moshe y Moshe y es un nombre egipcio por lo tanto es muy interesante entender que los nombres aunque no sean hebreos son nombres que tienen embebido dentro de ellos nuestro potencial y lo tenemos que actualizar por lo tanto yo les recomiendo de las primeras cosas que podemos hacer es entender que por algo recibimos ese nombre dice los jehamim dicen los sabios que cuando una persona va a nacer se mete un ruaj hakodesh un ruaj hakodesh es una inspiración divina en los papás que le hace nombrar a ese niño de esa manera y mucha gente me va a decir no lo creo porque yo todos mis primos que nacieron primogénitos se llaman igual que yo se llaman Juan y nos llamamos así por el tío Juan y por lo tanto yo mi primo Juan el otro primo Juan cada uno es diferente por supuesto pero el hecho de que te pusieron ese nombre conlleva mucha energía por un lado por algo lo escogieron tus papás si el tío Juan era un déspota y era un tipo desagradable seguramente no te pusieron ese nombre por él entonces si te pusieron Juan quiere decir que ya hay una expectativa de que seas como tu tío Juan como tu abuelo que tenía ese nombre espero que llegues a la altura de esa persona entonces ya hay expectativas esa expectativa ya genera definitivamente una energía por otro lado también hay una expectativa de una correlación porque cuando venimos a esta vida llegamos a un lugar que nosotros escogimos la persona nace bastante programado el ambiente que va a hacer su ticún por lo tanto el que hayamos entrado en una familia que se acostumbra que a todas las hijas les ponen Sara porque recuerda a la abuela Sara o a la matriarca Sara es porque ese nombre es parte de la ayuda que necesitas para poder hacer tu ticún de manera correcta y lo interesante es que ya viene con una carga emocional ya viene con una carga de expectativas ya viene con una carga también genética es muy interesante pero vean que de repente en una casa la gente tiene ese nombre y como que dices que curioso pero todos los que conozco que tienen el nombre Rubén tienen ciertas características en común otras no no son clones pero energéticamente si funciona de esta manera y ahorita vamos a explicar por qué funciona de esta manera entonces dice en la Torah y dicen los Jejamim que cuando la persona va a nacer entra un Ruach HaKodesh un espíritu entra una fuerza y que te invita y te da el ánimo de ponerle ese nombre a esa persona muchas veces tienes idea de poner un nombre y cuando nace el bebé sientes que no le va el nombre dices yo quería ponerle Alejandra y no le va no tiene cara de Alejandra tiene cara de otra cosa y de repente hay un nombre que una vecina te dijo o que oíste de alguien y dices no sé pero me gustó este nombre no sé ustedes pero a mí me pasó con mis hijas que yo tenía todo el embarazo una idea de poner un nombre a la hora de la hora puse otro nombre tuve que conocerla tuve que sentirla tuve que oírla tuve que olerla y eso me dio una indicación y con la ayuda de Dios pusimos el nombre y nombramos al niño es algo muy interesante saberlo ahora regresando al tema de las letras hebreas que es la única diapositiva que pudimos salvar como ustedes saben las letras hebreas son el bloque mediante el cual Dios construyó toda la creación por lo tanto no es lo mismo como suena y como vibra la Aleph que la Hav o que la Lamed en esta clase no vamos a hablar de las letras hebreas pero vamos a entender que las letras hebreas tienen energía tienen vibración y también tienen numeración por lo tanto el hecho de que yo me llamo Hanna porque aunque no lo crean Anet viene de Ana y me pusieron así por una tía llamada Hanna y el hecho de que yo tengo el nombre de la tía Hanna genera que yo tengo tres letras la Hed la Nun la Hei por lo tanto yo he buscado en qué soy Hanna quiere decir hay muchas Hanna hay una Hanna en la Torah muy importante que es la mamá de Samuel y entendiendo un poco de la parte histórica entendiendo un poco el valor numérico de la palabra Hanna es 63 por ejemplo entonces yo me yo me entiendo y yo vibro con algunas cosas de las que leo muchas veces lees algo y dices esto no soy yo o por ejemplo también hay una forma de encontrar que cada uno de nosotros está en la Torah en un pasuk de la Torah en el libro de Salmos cada hay ciertos Salmos que hablas de una letra termina con otra letra y por lo tanto tú te sientes identificado con ese pasuk con esa oración y es una oración que te refuerza a ti entonces algo muy importante es que nosotros hagamos paz con nuestro nombre yo conozco mucha gente que se acerca a mí y me dice es que de verdad no soporto mi nombre no me gusta mi nombre me gustaría llamarme de otra manera me gustaría cambiarme el nombre de otra manera y pues para la gente es como bueno pues no me gusta mi nombre me lo cambio pero yo te le di yo digo que es muy delicado cambiar el nombre si hay la posibilidad en el judaísmo de cambiar el nombre y el hecho es que cuando una persona está muy enferma o cuando una persona requiere un cambio importante porque está pasando por una crisis grave se acerca la gente y le pueden cambiar el nombre ya sea en el en el templo cuando se le la tora pero es muy delicado cambiar el nombre porque si estamos diciendo es una hipótesis de que en tu nombre está tu ticún entonces quizás estás huyendo de tu ticún a lo mejor estás huyendo de algo que no quieres tratar y que hay una clave importante en él entonces yo le digo a la gente que normalmente pongan mucha atención a su nombre y hagan las paces con el nombre que le pusieron sus papás ahí viene otro otro tema muchas veces la gente dice es que mis papás me pusieron así pero desde chiquita me dicen otro nombre y entonces qué nombre es el que debo de analizar para entender mi ticún el nombre con el que nací el nombre con el que me llaman el nombre artístico el nombre lo importante y la parte más central para entender qué nombre tienes que entender y vibrar y conocer y ahondar en él es el nombre que tú respondes si tú vas en la calle y te llaman Fernando y jamás te dije a un Fernando y tú volteas cuando te dicen Fer pues entonces eres Fer y por lo tanto si quieres analizar profundamente tu nombre tienes que entender que el nombre es al nombre que tú respondes porque si nunca usas un nombre y no respondes ese nombre se pierde la magia de esa energía quiero terminar esta clase con un concepto muy importante y el concepto es el siguiente Dios enuncia diez frases y crea el mundo esto se llama los diez mamarot con los que Dios crea el mundo que son las diez sefirot y Dios dijo se haga la luz y vio que la luz era buena y Dios dijo se partan las aguas dos así podemos enumerarlos son diez y curiosamente las diez sefirot en el árbol de la vida tienen una estructura muy particular ustedes han visto el árbol de la vida que es el árbol típico que usa el arizal para explicar cómo baja la energía de Keter hasta Malhut que es una estructura que desgraciadamente no la puedo ahorita proyectar pero lo haremos en otra ocasión y son diez sefirot cada sefirah equivale a una frase que Dios utilizó para crear el mundo y por lo tanto tenemos también dentro de ese acomodo unos canales que comunican a la sefirah con la otra sefirah por ejemplo Keter se conecta con Jojma con Binah Geset con Din con Tiferet con Etzah con Jot con Yesot y con Malhut y esos canales que van comunicando a una sefirah con la otra sefirah se llaman en hebreo Tzinorot y la palabra Tzinor en hebreo significa canal lo interesante es que las diez sefirot desde Keter a Malhut se conectan con veintidós Tzinorot como ustedes pueden ver el veintidós es las letras hebreas por lo tanto sabemos que esta sefirah se conecta con esta sefirah a través de un Tzinor y ese Tzinor es una letra hebrea por lo tanto cuando una persona quiere analizar su nombre tiene que agarrar un árbol de la vida con todos los Tzinorot sabiendo que cada canal es una letra hebrea y entender su nombre plasmado en las letras en el árbol de la vida y esta es una cosa hermosa porque lo que nosotros entendemos a través de esto es que de pronto tenemos el nombre de una persona dibujado en el árbol de la vida y vemos claramente que la persona está muy al lado derecho o mucho al lado izquierdo o hay una desconexión importante entre lo que es superior con lo que es inferior y por lo tanto con un ojo bien entrenado para esto una persona puede a través del nombre analizar a la persona de cómo está balanceando su energía parte de lo que es el Tikun de cada persona es que todos tenemos un árbol de la vida dentro de nosotros que tenemos que balancear ¿por qué? porque el estar muy de un lado o estar del otro lado genera bloqueos energéticos y cuando una persona está bloqueada energéticamente no se conecta con Dios de manera adecuada por lo tanto en otra ocasión que ustedes tengan un deseo importante de entender su Tikun y de trabajar específicamente en su Tikun yo les recomiendo que se atrevan hacerlo a través de consultar a alguien que puede hacerlo a través de su nombre y lo que se hace es que el nombre ya sea José o ya sea Roberto o ya sea Hanna o ya sea Moshe se mete en esta estructura y analizas qué letras están energizadas y qué letras están descontextualizadas y por lo tanto con un poco de creatividad con un poco de análisis un poco de autoanálisis un poco de autoconocimiento aunado a esto podemos unificar de manera maravillosa y entender de manera bastante cercana cuál es nuestro Tikun de la vida por lo tanto tengo varios consejos que darles y con esto me voy a despedir uno es no se tomen a la ligera cambiarse el nombre es muy delicado decir me voy a cambiar el nombre porque me gusta más este nombre es un poco darle la espalda a tu Tikun original si acaso tienen un problema severo de que su nombre no les gusta y que su nombre les recuerda algo negativo empiecen a hacer las pases con ese nombre porque ese nombre les tocó por algún motivo y ese nombre es parte de su Tikun muchas veces por no decir siempre los Tikunim no es lo fácil que vienes a hacer en la vida lo que es fácil es lo que te sale bien y es lo que no tienes que arreglar y el Tikun implica arreglar y arreglar algo es muy difícil es mucho más difícil arreglar algo que hacer algo de nuevo pero como ya somos almas que venimos a arreglar cosas y ya somos almas que por lo general somos almas que ya tuvieron otras experiencias ya tuvieron otras vidas venimos a arreglar aspectos y el hecho de que tengamos un nombre es algo que nos va a conectar con eso que venimos a trabajar fácil no es hay ocasiones que sentimos que nuestro nombre lo aceptamos pero podremos aspirar a unirnos a otra energía que sentimos que nos puede ayudar o auxiliar en esto y por lo tanto se tienen que dirigir a gente autorizada y a gente sensible para entender cómo balancear ciertas fuerzas por ejemplo una persona tiene un nombre y ese nombre lo ha mantenido muy por ejemplo del lado del Din una persona por ejemplo se llama Isaac sabemos que Isaac tiene que ver con el Din y esa persona tiene dificultad con el Din o dificultad para implementar el Din o porque implica el Din demasiado y esa persona de pronto dice sabes que me beneficiaría suavizar un poco mi Din y por lo tanto hay ciertos nombres que se pueden agregar para suavizar ciertas cualidades pero eso no se hace arbitrariamente y eso no lo hace la persona y dice bueno a partir de hoy llama metal muy delicado porque va a cambiar mucho tu energía y por último pues yo les quiero agradecer este espacio a Shomrim Laboker y quiero agradecer su atención para este nombre para este clase de nombres y básicamente como en todas las clases quiero invitarlos y comentarles que las donaciones que ustedes hacen para Shomrim Laboker es lo que está permitiendo que siempre tengamos clases interesantes actuales en vivo en una plataforma y con estructura muy buena y créanme que esas aportaciones que ustedes dan es lo que nos permite seguir adelante de esta manera tan propositiva agradezco su tiempo en otra ocasión voy a tener mejores láminas tuve un problema técnico me despido de ustedes y les saludo cordialmente con un shalom soy Annette Pierre que estén todos y les saludo